Para ustedes, él me enseñó viviendo, él me enseñó sufriendo, cuando nadie me hablaba, él me decía en silencio, las cosas que pasaban, el porqué de mi tormento, él me enseñó a reír, a gritar, a bailar, él me enseñó a decir, vive todo en su movimiento, solo vive el momento, por ello estoy aquí, tocando para ustedes, él me enseñó el ejemplo, la de tú como sustento, su vida fue el esfuerzo, por darnos alimento, no tuvo miramientos, cuando hubo contratierros, y me enseñó a morir, revivir, sabre ir, y me dijo hasta el fin, no estudiaste un planeta, solo vive el momento, y me enseñó a morir, no estudiando, ni alltså juntando atrás de la cabeza, ya no estudiaste un Laurado en el trabajo, ¡1, 2, 3, 3, 3, 2, 3 after holidays! Y me enseñó a morir, revivir, sabreir Y me dijo hasta aquí Los novios cantan viejo Solo vive el momento ¡Claro! 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 ¡Claro!